al servidor público, ¿cómo lo ve la población en general? Mire, el servidor público está muy desprestigiado. En la iniciativa privada, la gente cuando se presenta en su currículo de que ha trabajado en el Estado, en el gobierno, se le tilda de que es alguien que no es eficiente, que es alguien que no es competente, cosa que no es cierta, porque así como hay malos servidores públicos, hay servidores públicos muy buenos. Los volúmenes con los que trabaja el servidor público son enormes. Un financiero de una empresa que maneja unos 30, 50 millones de presupuesto en el año se queda corto con un financiero de una institución del gobierno donde el 60% del presupuesto, 60, 65% del presupuesto, es para el grupo cero, para el grupo de recursos humanos, por ejemplo. Manejan volúmenes enormes, personal de 185 mil empleados, 30 mil empleados en otras dependencias. Eso requiere orden, requiere tener ciertas características, cierto talento para hacerlo. El problema que se da es que tampoco el sistema educativo forma servidores públicos y deberíamos de estar ya teniendo bachilleres enfocándonos a la parte del servicio público. Por otro lado, el INAP únicamente forma a los servidores públicos que ya están en el gobierno, en programas con escasos presupuestos y que deberían de estar trabajando coherentemente con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Para mí deberían de estar integrados, por ejemplo. Pero lo que vemos en otro de los aspectos es que es importante reconocerle los talentos que ellos tienen. También debería de existir una certificación de funcionarios públicos a cargo de la que debería de ser Secretaría de Servicio Civil y no Oficina, donde las personas que quieran laborar en el Estado vayan a capacitarse, sean certificados en que son competentes para que puedan ponerse a disposición de las distintas instancias. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que los políticos aprovechan a toda la gente que no ha tenido éxito para conseguir empleo, porque tenemos niveles muy altos de desempleo, y entonces la oferta es apoyame y yo te consigo un puesto, el que sea. Así como el chiste, ¿verdad?, donde le dice que conseguí un puesto a mi hijo, solo uno de 20 mil te conseguí, no quiero uno de 3 mil. Ah, no, para eso tenés que traer título, tenés que traer antecedentes y un montón de requerimientos. Entonces tenemos plazas como muy grandes, como de salarios muy grandes, pero con muy poca exigencia, y eso también está desprestigiando al servidor público. Yo creo que el más interesado en que se modernice la ley de servicio civil debería ser el servidor público, porque dignificaría su profesión, porque sería fundamental para crear la carrera administrativa, por ejemplo.